Abres los ojos y han pasado muchos años, empiezas a evaluar qué tanto has logrado, qué momentos puedes recolectar gratos y no tan gratos, para ver qué tanto has alcanzado en tus proyectos, en tus anhelos y en tus sueños. Hoy quiero decirte que durante todos esos años has recolectado, has coleccionado secretos del éxito, secretos que hoy quiero compartir contigo. Tú no me conoces y tan solo tengo algunos seguidores en las redes sociales, pero que hoy, en este lunes de podcast, quiero compartir contigo lo que he recogido a lo largo de seis años de estar en las redes sociales. Secretos que seguro te identificarán y que serán motivación para seguir construyendo lo que has emprendido con tanto amor y con tanta pasión. Número 1. Pasión infinita. Número 2. Conexión auténtica. Número 3. Adaptabilidad constante. Número 4. Innovación sin miedo. Número 5. Consistencia estratégica. Número 6. Aprendizaje perpetuo. Número 7. Resiliencia inquebrantable. Número 8. Foco en el cliente. Número 9. Énfasis en la calidad. Número 10. Colaboración estratégica. Soy Erika Conce y hoy te doy la bienvenida al lunes de podcast, donde mi propósito es tu marca. Soy Erika Conce y hoy te doy la bienvenida al lunes de podcast.